Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuno Emilia y el día de hoy vamos a estar dando un tour por Colima. Especialmente vamos a visitar el Museo Rangel Hidalgo, que es un museo que a mí me gusta muchísimo y me acompaña a mí, es Pupito. Así que los invitamos a que nos acompañen y ya les estaremos mostrando para que cuando ustedes quieran visitar este lugar, pues puedan hacerlo de la mejor forma. Bueno, el primer lugar al que vamos a llegar es un lugar a desayunar, como siempre, porque aquí, en esta pareja, no puede haber hambre. Para que sigamos juntos, el hambre no debe existir. Y vamos a ir a un lugar, lo que nosotros hicimos fue meternos en Google Maps, ver los lugares mejor rankeados y como que las fotitos y todo eso, y decidimos ir a un lugar que se llama Coaxiote. Vamos a ver qué tal y acompañanos. Oigan, pues ya llegamos a Kumala y como siempre, no encontramos dónde está haciéndonos cerca, así que nos vamos a ir caminando. Dice que Coaxiote está a 5 minutos. A ver, revisamos Google Maps. Toma. Ok, la primera cosa es que para pasar de Nogala a como yéndose a Nogueras, el puente está destruido. A nosotros nos dejaron pasar caminando, igual en coche no hubiéramos podido pasar por ahí, pero puedes hacerlo haciendo como dando vuelta y entrando por otro lado. ¡Gracias! 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 Oigan, acabamos de pasar al restaurante, pero la verdad es que no dicen que no hay lugar. Vamos a esperar un poco a ver si nos pueden desocupar una mesa y ojalá y sí para enseñarles. Restaurante Coaxiote se encuentra dentro del Hotel La Paranera en Kumala, Colima. Restaurante de comida comalteca contemporánea, inspirada en la cocina de las haciendas, resaltando la influencia filipina, donde utilizan insumos regionales y temporales. La experiencia del lugar cálido rodeado de naturaleza, combinado con la buena cocina del lugar, te da un grato recuerdo. Les recomendamos ampliamente realizar una reservación previa a su visita. Oigan, tan solo a unos minutitos de donde estábamos comiendo, está Nogueras y aquí está el Museo de Rangel Hidalgo. Vamos llegando ahorita y vamos a rezar porque nos dejen grabar. Nogueras Comala Nogueras Comala Pequeño pueblo pintoresco, donde se encuentra la ex hacienda azucarera más importante de la región, construida por Juan de Noguera. Ahí habitaron también los tres hermanos Rangel. Es por ello que actualmente la hacienda pertenece a la Universidad de Colima y fue remodelada para albergar el Museo Alejandro Rangel Hidalgo. Gracias por ver el video. Oigan, pues ya vamos entrando aquí a la hacienda. Es una hacienda y también es como la galería de las obras de Alejandro Rangel Hidalgo. La verdad es que todo está muy bonito. Es una hacienda muy vieja. Rangel es un artista que lo caracterizaban sus pinturas, pero también hacía muebles, diseñaba muebles y diseñaba herrería. Tan así que él mismo hizo como un estilo. Hay un estilo que se le llama Rangeliano, que es muy característico de Colima y pues es el de él. Ahorita pues ya se siguen fabricando piezas con ese estilo. Rangel Hidalgo era coleccionista de piezas arqueológicas, debido a que en la zona de Nogueras había muchas tumbas de tiro, por lo que dentro de la colección personal del artista están piezas de hasta 600 y 500 años antes de Cristo. Rangel Hidalgo salta a la fama internacional con la ilustración de postales navideñas para la UNICEF a una edad muy joven. Este museo te permite apreciar el buen gusto del artista. En cada uno de los rincones puedes encontrar objetos antiguos, muebles hechos por él, decoraciones, marcos. Es increíble estar en sus zapatos y poder admirar su exquisito gusto. Oigan y aquí estamos entre lo más característico que es estos sacos. Estos que están aquí son muebles originales y si ven están pintados. Eso que tienen pintado, no sé si lo alcancen a ver, pero esas pintadas en los muebles son como muy característicos. La forma, fondos con muchas curvas. Actualmente todavía hay muchos artes a los que lo pueden hacer. Son muebles caros porque son de maderas caras. Y no solamente él hacía estas, por eso digo que es un artista, porque no es solo pintor. Pero no solo hacía esto, sino que además era como coleccionista. Entonces coleccionaba un montón de antigüedades. Y supongo que esto que está acá, supongo no sé si es herrería que él hacía o cosas que él coleccionaba. Estos objetos son prestados por Juan Rangel, que es el hermano de Alejandro. Estos objetos son prestados por Juan Rangel. Estos objetos son prestados por Juan Rangel. Estos objetos son prestados por Juan Rangel, que era la sala que pertenecía a su casa. Y algunas decoraciones que fueron puestas para simular la decoración que él tenía. El comedor, con las características imágenes del pintor. Oigan, este que ven aquí, es un diseño único y está pintado personalmente por Alejandro Rangel Hidalgo. Este, pues como era de aquí de su casa, pues lo pintó para él. De hecho, las partes que están acá allá abajo ya se ven un poco deslavadas a comparación de las partes que están acá arriba. Al ladito de la ex hacienda, además de encontrar una pequeña iglesia, podrás encontrar también la galería de Alejandro Rangel. En ella vas a poder encontrar piezas originales del artista. La verdad es que les prometo que no se van a arrepentir de verlas en personas. Sus colores son hermosos, sin embargo, no está permitido tomar fotografía ni video en estas salas. Y aquí está lo que decía, cuál era la herrería. Oigan, aquí está lo, como, qué era la herrería característica y son estas piezas, miren. Estas son las piezas de herrería característica de un estilo rangeliano. Y él las diseña, pues para utilizarlas en sus muebles, por ejemplo. Oigan, una de las cosas importantes en Colima son las famosas tumbas de tiro. En las tumbas de tiro enterraban a las personas con diferentes vasijas de cerámica. Y una de las características eran justo los perritos de cerámica y los chichis. Que, por el contrario que mucha gente cree, no son solo escuincles. Es otro tipo de perrito pelón que ya está extinto. Estas piezas representan las enfermedades que había en la época. Podemos observar personas con lo que parece ser síndrome de Down y otras enfermedades que eran deformidades del cuerpo humano. Fueron la gente de Comala, las que diseñaban esos brasier de picos. ¡Gracias! 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 Oigan, pensamos que ya estaba cerrado el museo, pero al parecer sí está abierto. Nada más que el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde salen a comer y regresan hasta las 4 de la tarde. Entonces ahorita son las 2. Vamos a comer primero por aquí y ya después vamos a regresar a las 4 de la tarde. Oigan, pues al final estamos comiendo en un puesto que está en los portales. Donde vamos a comer se llama BMT y es un restaurante bar. A ver qué tal. El menú se ve muy rico, así que vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Y se sintió muy mal y por eso ahora venimos a... ¡Gracias! ¡Gracias! Y están muy padres porque, o sea, significa que la muerte se veía de forma diferente aquí que en otros lados. Si ustedes se fijan, regularmente las criptas o donde se ponían los muertos eran en el exterior, en un monumento exterior. Y a diferencia de eso, aquí las tumbas iban enterradas. Miren, así era una tuba de giro, entonces aquí estaba como la persona y alrededor se le ponían como muchos objetos. Ignoro de que sean aquellos huesos, supongo que también a lo mejor enterrados en algún perro. Sí, ¿verdad? Es como el cráneo de un perro. Sí, es el cráneo de un perro, el esqueleto de un perro. Y así es como en Colima, encontraron como todas las vasijas en tumbas de tiro. Y pues lamentablemente se encontraron copas porque muchas fueron saqueadas. Entonces a lo que se le llama el tiro es a esta parte. No sé si puedan verlo. Es como un hoyo. Y esto va a la superficie porque era como una bóveda. Miren, aquí hay una explicación de las tumbas de tiro. Es como estaba la tumba de tiro. Lleguen de cuenta que está la entrada de aire y aquí guardaban a las personas. Sí, sí. Esta al parecer es una de Ate más calisco y esta también es un de calisco. El Museo Regional de Historia de Colima se encuentra instalado en una antigua casona de estilo virreinal. construida a principios del siglo XIX en el portal Morelos. Y en conjunto con la Catedral, Basílica Menor, Palacio de Gobierno y los portales Hidalgo y Medellín. Forman parte del patrimonio arquitectónico del centro histórico de la ciudad de Colima. Estos bien, el nombre de los portales Hidalgo y Medellín. O sea, es como una de Ate más calcilla. Paraartenonderia en una zona de Ate más calcilla. Dime que la Permanente es un minuto para la tierra de tierra. Una de Ate más calcilla. Use la Ate más calcilla de la tierra. Así es como un solo de la tierra. Una de Ate más calcilla de la tierra. Es como un rayo de la tierra. Lleguen de la tierra. Esta es una sala en la que hay una exposición temporal, es temporal, no sé por cuánto tiempo vaya a estar, pero es sobre la sexualidad mesoamericana y está súper interesante. O sea, ver cómo la parte sexual de estas culturas es súper interesante. Obvio no se las puedo poner todas porque estamos leyendo todo, pero bueno, recomendada. Si alguna vez vienen y está disponible, pasen a verla. O sea, se habla sobre la masturbación y tienen como estos jarros, son parecidos a los que encuentras en el pueblo mágico, está muy padre. Oigan, aquí hay una representación sobre la serpiente, que cuando está sola como que representa el agua y el agua representa lo femenino, pero que de forma dual, ya saben, dos serpientes significa la dualidad del cosmos. Si hay un escudo, no estaría asustada. ¿Y te fijas el tamaño? Oigan. Oigan, esta es la figura que representa el mesoamericano femenino y el mesoamericano masculino. Ok, ya se acabó el paseo, nos la pasamos muy bien el día de hoy, los planes cambiaron, pero bueno, esperemos que les guste y les sirva lo que grabamos el día de hoy. Vamos a empezar con los precios. Para empezar, en Comala, en el Coaxiote, o dificilísimo estacionar, ya saben que eso siempre les digo, está muy muy difícil estacionarse. Hay que estacionarse lejos y hay que caminar, así que vayan cómodos y hace calorcito. Y eso que ya estamos en 23 de diciembre. Ok, después los precios. Cuando llegamos a Coaxiote, no había lugar, hay que reservar. Llaman, lo buscan en Google Maps y mandan su reservación. Porque no había lugar y esperamos alrededor de media hora, de media a 40 minutos, para que se desocupara una mesa. Hay mesas disponibles, pero solamente la utilizan para la gente que está hospedada, porque también es un hotel. Por otro lado, los precios. Los precios es todo un caso, vean. Nos pasó algo. Y es que aquí, el señor Memo, pues le encanta ir a comer y así. Entonces, en realidad, pedimos unos chilaquiles. Él pedió unos chilaquiles con huevito y yo pedí un omelete. También para tomar, pedimos... Tuve un techay y yo un jugo verde. Ajá, tuve un techay y yo un jugo verde. Pero, después el mesero le dijo que podía anexar a su platillo, a su chilaquiles, un corte. Primero le dijo que una guarnición o así como algo extra, un extra topping de pollo o algo así. Y le iba a salir como 20, 25 pesos más caro. Pero le dijo, pero también te le puedo anexar un corte fino. Y el de así como de que, sí, está bien. O sea, pensamos que iba a ser como un poco más al precio del platillo. Pero ya cuando nos trajeron la cuenta, resultó ser que por todo pagamos 548 pesos. Ese fue el total del desayuno. Pero, sin el corte, sin anexar el corte fino que se le puso a Memo en sus chilaquiles, fueron 228 pesos. Entonces, creo que está bien para desayunar. Es un precio regular. No es ni muy caro ni muy barato. Pero, obviamente, si te vas como este señor a agarrar un corte fino, pues ahí ya depende de ti, ¿no? El lugar está muy bonito, está muy cómodo y está súper rico. Ahí sí, 10 de 10 está muy rico. Y la atención, pues también 10. Las entradas a los museos. En Omeras entramos a dos museos. Uno es como la hacienda donde vivía Rangel Hidalgo. Y el otro es como un lugar donde no pudimos grabar porque son las obras originales de Rangel Hidalgo. En ese lugar, cada uno fueron 20 pesos. O sea, 20 pesos por bonito. O sea, que en total pagamos 80 pesos de entrada hasta ahí. Después, en el museo, después de ahí nos fuimos a comer. Nos fuimos a comer al centro de Colima. En el centro de Colima, como vimos, ya vieron en un cuentotito que se llamaba PMT. Supongo que deben tener Instagram o algo así. Ya se los pondré si lo encuentro. Y ahí gastamos alrededor de 220 pesos. Entonces, igual ven, les digo. O sea, y la comida, bueno, estuvo como que más normal. Eran hamburguesas, sanduchitos. Ese estilo de comida. Y les digo, o sea, en comparación con la comida que comemos en cocción. De que sí está así como que más de cocina, alta cocina. Pues el precio es el mismo, casi. Eh, después de ahí nos metimos al museo regional. Nos cobraron 65 pesos. Una entrada son 65 pesos. Pero no sé si fue un caso particular. Pero nos cobraron 65 pesos por una sola persona. O sea, dijo como, paguen uno y ya pasen los dos. No hay problema. Ahí nos dejaron grabar y todo. Y había una... Hay como una exposición temporal de la sexualidad mesoamericana. Que está bárbara. O sea, está buenísima. Pero es temporal. Y no sé hasta cuándo va a estar. De todos modos, es algo muy padre que vale la pena visitar. Porque, por ejemplo, tienen una como tumba de tiro. Que es así como que simulada. Donde puedes entrar y verla como si estuvieras tú en la tumba de tiro. Está muy padre. También la van a ver en el video. Y esa tumba de tiro, casi de rapidísimo. Representaba como... Si tú regresaras como al útero de la tierra, ¿no? Nosotros salimos de la tierra. Y después la tumba de tiro, este... Con un... El tiro es pues el hoyito que va hacia la superficie. Y es como el canal por el que... Por el que naces. Ahora, como mueres, pues regresas a de donde vienes. Y a la tierra. Tu madre tierra. Ya me emocionó. Pero bueno, estuvo muy bonito todo. Espero que les guste. Nos vemos de próxima. Soy 1MG. Y suscríbanse. Nos vemos. notifications de los hic. Gracias por ver el video.